Música ¿Quién va a hablar? No sé dónde está. Por los éxitos de este año que viene, que todo sea trabajo, salud y bienestar. Y por todo, por comprensiones para toda la familia. Ay, nos olvidamos. Ya, otra vez. Otra vez, Macori. Ya, está bien. ¡Feliz año! ¡Salud, salud, salud! ¡Feliz año nuevo, amor! ¡Feliz año nuevo, hija! A ver, han traído, no puedo no hacer trabajo de Milene y nunca lo han abierto. ¡No, ahí comproba y... ¡No! ¡Uy, Jesús! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gabriela, para mi canal! ¡Hombre! Entonces, hija, estar rico, está rico tu corazón. Sí, Gabriela. ¡Hombre! Te hiciste eso, ¿no? ¡Makori! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Papá! ¡Hola! me voy a traer la huella cuando tu papá nueve se despide del año viejo hola 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 ¿está rico? hola 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 Gracias por ver el video.